...de explosión ...que supuestamente esta señorita había salido ya del orgullo amazónico por esos rumoritos que había de que salía con Shalokin Jr. Claro, con el hijo del alcalde Ahora Marilia es parte de Ilusión Mata Requisita También volvió Paola Torres Oye, que protagonista Paola Torres le da unos misiles a Yali Orquesta Exacto, pensaban que eran a miles de rencidas total eran a miles de rencidas pero lógico, como es no Iván, frente a cámaras o en el escenario pero una vez que termina todo, no se conoce, es decir, es simple pero realmente, ¿por qué existe la hipocresía? ¿por qué no se dicen las cosas en la cara? Claro, decir Iván, cuando yo tenga algo que decirte simplemente me voy a parar en frente oye Cacharo, ¿sabes que ven acá, acá ¿qué pasa? No te voy a decir oye Crestito con cariño No, 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 no es lo que pasa que me voy a decir que me iban Cacharo y todo el mundo Cacharito, Cacharito es que todos le tenemos paradito No, pero voy a ser única amigo, yo no voy a decir Crestito Ya, la única Oye, que lo nos peguen Cállate tú Oye, pero hemos tenido una entrevista con Paola Torres ¿sabes? Sí